Esta historia está llena de dolor y de lo que el viento se llevó de una mujer maravillosa. Tengo 82 años, 4 hijos, 11 nietos, 2 bisnietos y una habitación de 12 metros. Ya no tengo mi casa ni mis cosas queridas, pero si quien me arregla la habitación y me hace la comida y la cama, me toma la presión y me pesa, ya no tengo las risas de mis nietos al verlos, ya no los veo crecer ni abrazarse ni pelearse, algunos vienen a verme cada 15 días, otros cada 3 o 4 meses, otros nunca vienen por aquí, ya no les hago croquetas, ni huevos rellenos, ni hago punto ni crochet, aún tengo pasatiempo para hacer su duco, que algo me entretiene, no sé cuánto me quedará, pero debo acostumbrarme a estas cosas, soledad. Voy a terapia ocupacional y ayudo en lo que puedo a quienes están peor que yo, aunque no quiero intimar demasiado, desaparecen con frecuencia, dicen que la vida se alarga cada vez más, ¿para qué? Cuando estoy sola puedo mirar las fotos de mi familia y algunos recuerdos de casa que me han traído. Y eso es todo. Espero que las próximas generaciones vean que la familia se forma para tener un mañana con los hijos y devolver a nuestros padres el tiempo que nos regalaron al criarnos. Cuidar de quien ya cuidó de nosotros es la mayor de las honras y la mayor de las oportunidades para retribuirle en parte el haber vivido para nosotros. Esta historia es un reto para cada uno de nosotros en momentos en que las personas que pasan esa edad, 75, 80, 85, hoy viven absolutamente solas, en cuarticos muy pequeños y con una situación de vida muy compleja. Por favor, no nos olvidemos, ellos en algún momento de su vida se hicieron cargo de nosotros, que merecen toda la solidaridad y todo el respeto. La vida y el amor deben ser siempre bonitos y más cuando estamos en la edad dorada.